Interracional, Renovación en Vivo Me emborracharé, me emborracharé ¿Cómo dicen ustedes? Por... Cantamos Por... A ver, cantamos Me emborracharé Me emborracharé Más suerte En tu cu... Por tu... Requeo Y eso Eh, 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 eh Y eso Y no me los varios Y eso Por... 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 Y eso hice Y ahora Solo Sin tu amor Perdido entre el licor Y lloró tu rehicción Las promesas que hiciste el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus traidades, por tus mentiras, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Arriba, arriba, arriba Arriba las rindas señores Y eso, los Andes Arriba, arriba, arriba Y para los futbolistas Y eso, y eso Y lloró tu traición Las promesas que hiciste el viento se la llevó Y las chicas solteras, a ver Y lloró tu traición Las promesas que hiciste el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Y lloró tu culpa, es mi culpa, es mi culpa Y ahora sí ¡Eh! 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 ¿Y cuántos quieren cervecita señores? Cervezas arriba, cervezas arriba Cervezas arriba, cervezas arriba A ver, ¿dónde está la cervecita? Y los solteros están ahí Traigan, traigan cervezas Para olvidarme de ellas Traigan, traigan Para olvidarme de ellas Traigan, traigan cervezas Para olvidarme de ellas Traigan, traigan cervezas Un minito o un licor Quiero olvidarme de esas Desgraciadas que me engañó ¡Hilma! Whisky, 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 sí ¡Huyskisito! 100% quiero yo Quiero sacar de mi mente La que mi corazón rompió ¡Hilma! Traigan, traigan cervezas Para olvidarme de ellas Traigan, traigan cervezas Para olvidarme de ellas Desgraciadas Embustera, mentirosa Maldita nena ingrata Vanidosa, creída Maldita nena Traigan, traigan más cervezas Y brindemos porque no está Y esa negra Y esa negra mala Juntos la pagará Arriba no hay Los andes Una vuistecina, vuistecina Una vuistecina, vuistecina Una vueltasita, una vueltasita Y luego a mi volante Tregan, tregan cerveza para olvidarme de ella Tregan, tregan cerveza para olvidarme de ella Tregan, tregan cerveza para olvidarme de ella Tregan, tregan cerveza, un minito, un licor Quiero olvidarme de esa desgraciada que me engañó Whisky, 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 sí 100% quiero yo Quiero sacar de mi mente la que mi corazón roció Tregan, tregan cerveza para olvidarme de ella Tregan, tregan cerveza para olvidarme de ella Traicionera, emulsera, mentirosa Maldita nena ingrata Validosa, creída Maldita nena Le den más cerveza y brindemos porque no está Que esa negra mala con todo la pagará Se cansaron Se cansaron ¿Quieres seguir bailando? ¡Uy! ¿Quieres seguir bailando?